Plástico Contigo todo es complicado Un día me quieres Y al otro te pierdes Me dice que tengas cuidado Que tú no buscas algo serio Solo una ficha para un juego No soy un niño Voy a estar bien Juega conmigo Creo que hace un tiempo Soy de plástico Nada me destruye mi amor Ya me han herido tanto Que estoy acostumbrado Plástico Nada me define mejor Tírame como un dado Que voy a disfrutarlo Plástico ¿Cuál es el peor de todos los escenarios? Que esto se termine si salgo del cuarto Sé que es un buen rato Nunca un contrato Sigo adelante No te necesito para vivir Que tú no eres aire Ni medicina para mí Es que yo no soy un niño Voy a estar bien Juega conmigo Juega conmigo Creo que hace un tiempo Soy de plástico Nada me destruye mi amor Ya me han herido tanto Que estoy acostumbrado Que estoy acostumbrado Plástico Nada me define mejor Tírame como un dado Que voy a disfrutarlo Plástico 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 Nada me destruye mi amor Ya me han herido tanto Que estoy acostumbrado Plástico Plástico Nada me define mejor Tírame como un dado Que voy a disfrutarlo Plástico Plástico